Aquí seguimos Las tres letras me procuraron De una bandera yo fui rodeado El cuatro ya estaba pintado Y sin jugarme casi el armo Aquí un güero me puso el dedo Los razas no faltan en esto Cinco años estuve encerrado Sepan que ya estoy de regreso Ya que estoy de nuevo al volante No le aflojo hay que buscarle Pa' que se llene de nuevo mi moral Es mi turno pa' batear Esos que de mi se alejaron Cuando las malas llegaron Sepan vengo con más fuerza y voy por más No los quiero por acá La conveniencia siempre es mala No vayas en la de malas Mejor haganse pa' ya Así es la cosa mi compa Pelucha Compa Lucío Camacho de Fon Cosas malas que hemos pasado Pues soy feliz con lo que tengo Mi familia lo que más amo Y a mi junior cuanto lo quiero Es que es mi amigo mi respeto Es que me apoya mucho aprecio Mi compa Prudia si en estamos Los puñajan con el viejo A finiquera transitamos Por los grigües yo voy y vengo Sigo siendo el mismo aventado Como mi apa con mis travieso Me traigo el gusto con los gallos Damas y armas y armas Los caballos Hoy me llamaste de la velocidad La corta no ha de faltar Adrenalina manejando en una moto acelerado Soy mi gusto ya extrañaba estar acá Para arriba y voy por más Mi revancha ya está dada Soy el pelo chastrevada Saludos pa' los que están Saludos pa' los que están